ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y supérate dirígete a almacenes de roa coge tu canasta y elige lo que te lleva donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más almacenes de roa ubicado en la villa de los votados casi en la entrada de la yautía donde puede comprar no sólo con efectivo sino también con la tarjeta de solidaridad y supérate en almacenes de roa tenemos lo mejor también trae con mi efectivo para llevar la mitad buenas noticias mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenido al canal canal del mundo señores y es que que ya comenzaron a poner los subsidios en breve le estaré diciendo cual subsidio ya está disponible y algunos detalles que le quiero dar buena buenísima porque antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado bien sin más preámbulo quiero que sepan que ya hay un un subsidio que está disponible desde el lunes 25 o sea que ya comenzaron a poner los subsidios mi gente se está acercando ya el pago verdad y si yo le digo que hay mucha gente que ya le están pagando comer el primero los mil seiscientos cincuenta pesos también estaremos tratando ese detalle miren miren eso es el subsidio que ya está disponible a la fecha o veinticinco mes de julio mirenlo por ahí bonoluz ya está disponible vigente así que ya ustedes saben pueden pasar a pagar su energía eléctrica los beneficiarios del bonoluz bien el otro detalle es el siguiente miren le dije a la gente que tiene acumulado a la gente que que tienen desde enero febrero marzo abril y todo eso tiempo que no cobran yo les exhorto a ustedes que vayan a pasar su tarjeta porque la mayoría de estos beneficiarios le están pagando me siguen llegando notificaciones hoy señores hoy mismo hoy mismo ya van como cinco beneficiarios confirmándome que le pusieron hasta dos pagos uno y dos pagos del mes de junio a también bonogás señores también está disponible para mucha de esta gente que tenía varios meses que no cobraba el bonogás uno y dos pagos así que vamos a aprovechar y a los comercios a transar nota importante yo sé que como yo le aconsejo a ustedes también que se verifiquen en la plataforma mil si usted es uno de estos beneficiarios que tiene varios meses y que se le cumplió la fecha que le dijeron para que cobrara y todavía no no le ha salido o que en la o que en la plataforma le dice le sale en blanco o no se ve nada tranquilo vaya lo convenció todavía también porque nos hemos dado cuenta que mucha gente que ha estado consumiendo y en la plataforma no le pasa nada no se ve nada o sea como que para esos beneficiarios no se lo actualizó ningún tipo de pago me está entendiendo me está entendiendo así que no importa no importa que la plataforma no le diga nada si ya se le venció el tiempo vaya y le quería recordar que la tarjeta que no se activen en este mes o que no puedan cobrar en este mes o que no en la plataforma digan que no está activa todavía en día 7 de julio van a comenzar digo de agosto día 7 de agosto del próximo mes van a comenzar a activar todas esas tarjetas que no han sido activadas señor son muchos a mí me da cosa con con tanta gente que me escribe por instagram y por las demás redes sociales señores tanta gente necesitada yo creo que la administradora de sus redes sociales debería enfocarse en resolver todos estos problemas que están pasando comprende enfocarse en resolver 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 porque son demasiado beneficiarios que están con el grito al cielo por esta situación que le está pasando que tiene hay gente que está desde febrero señores sin cobrar eso es extraordinariamente increíble así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartirles estas buenas informaciones porque son buenas informaciones la gente que tiene pago atrasado le están pagando la gente que tiene acumulado le están pagando a la gente que le tocaba cobrar en junio le están pagando y nosotros les soltamos que vayan ahora antes del fin de semana ya ustedes pudieron ver ya comenzaron a pagar los subsidios que deberían pagarlo antes antes del 30 no después del 30 porque si lo pagan después del 30 es en agosto ustedes se dieron cuenta que que la mayoría de los subsidios del mes de junio lo pagaron al principio de julio comprende y no es así deberían pagarlo antes del 30 de cada mes para que quede dentro del mes comprende bueno así que ya ustedes saben esta fue una emisión especial que hicimos por esas dos noticias que son buenas a pesar de que ya este es el tercer video que subimos hoy quiero que sepan que en caso de que llegue otra información que entendamos que sea importante como quiero la vamos a subir pero tenemos a las 8 los detalles más importantes que se han pasado que han pasado durante el día con respecto a superate y si llega otra noticia que entendamos que sea importante también la vamos a pasar que mucha gente no le gusta que yo hable de superate digo de otra cosa que no sea superate así que ya ustedes saben chao para mi fue un placer y nos vemos más tarde si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representante de marcas exclusivas como antony morato calvin klein blue country adidas y mucho más con dos sucursales una en llamasá en la calle maría matilde esteve al lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en igual en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro no 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 no